La angustia terminó para las familias de Karen y Sarai, jóvenes que estaban en calidad de desaparecidas y que recientemente fueron localizadas sin vida. Karen Guadalupe Carrillo Salcido de 21 años y Sheila Sarai Casillas de 23, son parte de los 11 cuerpos encontrados enterrados en una serie de fosas clandestinas ubicadas en una zona desértica del municipio de San Luis Río Colorado. El hallazgo fue posible gracias a las integrantes del colectivo Buscando en San Luis RC, las cuales con ayuda de autoridades estatales lograron la recuperación de los restos humanos el pasado 6 y 7 de marzo. A través de redes sociales, las jóvenes originarias de la misma ciudad fronteriza, fueron reportadas como desaparecidas entre el 11 y 12 de enero de 2022, por lo que se cree que fueron levantadas al mismo tiempo. Se espera que los restos de las fallecidas sean entregados a la brevedad por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora a fin de que sus familiares puedan cumplir con darles sepultura en un lugar digno. La Fiscalía pide a los residentes del municipio que tengan personas extraviadas acudir a servicios periciales para que se les tome muestra de ADN, y de esa manera identificar al resto de cuerpos hallados.